¡Hola chicos! Yo soy Félix y bienvenidos a mi nuevo video, el cual prácticamente marca la nueva apertura de mi canal porque pues, como se habrán dado cuenta, yo lo dejé un poquitito abandonado, pero ya no va a estar abandonado No me quiero comprometer con ustedes, no me voy a ir a tomar muy en serio porque ahorita me cuesta un poquito porque tomamos tiempos muy saturados, pero la idea es ya poder subir un video semanal para acomodar mis horarios para hacerlo La verdad estoy muy saturado con muchísimas cosas, tanto con la escuela, que el trabajo, que bla, 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 bla ni siquiera tengo novio, imagino, entonces si tuviera novio, abandono todo, no es cierto Bueno, bienvenido a su nuevo video, yo dije, ¿cómo voy a regresar a YouTube? Algo nuevo, algo que me guste hacer, algo que la gente diga, uff, me encantó Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y me quedé pensando, nada, 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 nada Como ya saben, mi vecino favorito es su adentro ¿Qué le podemos hacer a Fede? Porque dije, Fede se me dice muchísimas cosas en la vida O sea, regresos de tantas bromas, de tantas veces que nos ha hecho pasar por muchísimas cosas Hace poco me llevó a un panteón después de muchísimo tiempo y entonces yo dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer una broma a Fede, pero dije, ¿qué le puedo hacer a Fede? El Fede es el rey de las bromas, pues es que no me va a creer Jerry, esa persona favorita por la cual están viendo este video Es una persona que, pues se ilusiona muy rápido, ¿no? La verdad, a mí me habla bonito ya, cayó su pendeja Entonces dije, mmm, le voy a hacer creer a Fede Como que, o sea, obviamente no, esto es broma, se los digo a ustedes Porque si no lo malinterpretan y luego andan diciendo que yo dije eso Pero pues Fede es una persona muy linda, y más que una persona que ya conoce, sino que ya saben que es muy tímido Entonces dije, mmm, a ver, corta porque si no se nos acaba el video Les decía, Fede es una persona muy linda Con gente que ya conoce, si no es muy tímido Entonces dije, ¿qué tal si le hago creer a Fede? Que como yo soy una pendeja que se ilusiona muy rápido Me estoy enamorando de él Entonces dije, no, 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 algo tiene que haber, algo tiene que haber Entonces me voy a pensar, o sea, hice como una lista en mi mente De cosas lindas que ha hecho Fede por mí Como por decirle, es que, mmm, mmm Ya sabe, ¿no? Entonces, ahorita no tengo un cómplice Si no lo tengo, no importa, yo puedo porque yo soy una chingona Pero si tengo un cómplice, mejor Pero bueno, el chiste es que ahorita yo estoy aquí en mi casa Como pueden ver La maravillosa vista que tengo aquí en mi funder Oigan, de que estaba pensando en cómo iba a ser la cámara escondida Y dije, ¿sabes qué? A lo güey, o sea, yo soy una persona súper directa Y así, entonces le voy a decir a Fede Boom, sube, quiero decirte algo Me tengo que inventar todo bien Estaba diciendo, ¿cómo voy a dejar el teléfono escondido? Que hay persona, sería tan tonta Como para dejar el teléfono puesto, ¿no? Fede no pensaría Entonces, me estoy pensando en dejar el teléfono puesto Obviamente al revés Ahorita yo me estoy viendo porque si no me estreso Pero en este caso comienzo la broma No me puedo expresar Y ya va a Fede Y va a decir, ¿qué estás haciendo? Y yo como me va a estar grabando TikTok Y lo voy a dejar ahí Y ya de ahí le voy a sacar toda la sopa Porque no sé cómo lo va a hacer Ahorita le mandé un mensaje Y le dije, ¿qué puedes hablar? Y me dijo, es cierto, sí Ahorita que llegue, voy a dejar Yo creo que el teléfono, o ahí O arriba, en la cama de Michael Lo voy a hacer sentir mal Porque él me hace sentir muy mal en las bromas Seguro una inteligencia de adulto Ahí Está perfecto Cierro Sí Sí, sí, sí Es que me quedé sin pila ¿Eh? Estoy hablando TikTok Y me quedé sin pila Y estoy así Se enojó conmigo No sé por qué ¿A qué terminan ayer? Sí 5 de mañana Tarde, ¿no? Sí No, yo me acuerdo de levantar Hace rato Ahorita fui con Le Y regresé Y me arregló Porque tengo que grabar unas cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Güey, yo sabía que te limpia la caca ¿Qué pasó? Ah, no, era de decirte de Lo que sé ¿Eh? No, que estás ahí todo parado Estás ahí ¿A qué me siente? No, era para decirte lo de Bueno, eran dos cosas Bueno, no tan importante Y otra que se diga Pero Una era para ver si sí podía Decirle a ella De grabar ¿Ya? Y la otra es una que sé qué ¿Y la cosa de qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a pedir ahora? No, no te voy a pedir nada No, no te voy a pedir nada ¿Estás poñen a la orilla o soy yo? No, tú estás poñen a la orilla O sea, a ver Ahorita aprovechando Que el día estamos solos Porque casi nunca estamos solos ¿Qué? ¿También era? Ya van Varias veces Que yo siento No sé O sea, como que No sé cómo explicarlo Porque Si la estoy cagando Pues la estoy cagando Todavía no Pero Yo siento que Que hay veces No hay veces así, por favor Que me pones nervios Es que cómo llegas Y cómo me tratas O sea, como Que yo trato mal No, no, no No me tratas mal Ese es el tema O sea No, no, no Solo me tratas mal En contra de ella O sea, eso es que soy tu pendeja favorita Entonces, o sea No sé si solo sea yo Que siempre la cago Pero siento que hay veces En las que no solo es mi imaginación Y como que No me vas así Porque ¿Qué? Chiquiti, escuchándome Ya más Ya sé Pero hay veces en las que como que No sé O sea, cuando Nos saludamos Y así Ya, no Por favor Por favor O sea, como que O sea, como que Siento que hay Como que Algo como que Me quieres decir O no sé Porque O sea, sé que A ver, si la estoy cagando Neta, perdóname Porque Sí, a ti me la la cara Pero No sé Siento que hay veces Que me quieres como Saludar y así Y es como Que son los niños Y te comportas diferente Cuando están los niños Y cuando no están No sé si yo estoy malinterpretando Pero por ejemplo Ayer los niños Estaban en su rollo Y nosotros en nuestro rollo Sentía Como algo O sea O sea ¿Qué es lo que estés pensando? O sea Como algo como que O sea Como fuera de mío Decís O sea Sí, porque O sea O sea Neta, neta, neta Neta el principio O sea Como de No, es que Bueno, no, no Se sucede Digo Se sucede Tú sabes que yo soy Tal de gano Pero hay veces en las que Neta haces cosas que digo No, esto no es normal ¿Sabes? Pero como que O sea Yo no me doy cuenta Que hago nada diferente O sea Debo darte normal O sea Cosas como que No entiendo No te estoy haciendo pirar O sea O sea Siento que Tu actitud Cuando estás conmigo Solo O sea Alita del sol Así Tipo así Es distinto Cuando están Los niños O mi papá O así ¿Sabes? O sea Haces cosas que Me hacen creer Que como que hay algo Pero no sé Si solo soy yo Y tolero algo Porque pues Tipo Confío en ti Pero O sea Me está diciendo Como que O sea Estás dando Que cae el culo O sea No 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 O sea Yo con ti No me di cuenta Que era nada O sea O sea ¿A qué te refieres? Por ti Pirando O sea O sea O sea Por ejemplo Cuando llego Te saludo Y te saludo Y no es como Debes Y así O sea Todo siempre es como Que aquí ¿Sabes? O sea Como que te va a liberar Que todo Pero o sea Cuando es que me digas Como que Ay hola ¿Cómo estás? Que me abrazas Y así O sea Y al principio Era como Pues güey Solo es mi amigo O sea No sé O sea Es neta Cada vez que Estamos como solas Y ayer fue cuando Dije Que no La verga Lo voy a decir O sea Como que solo Estábamos tú y yo En la estropeda Aunque estuvieran todos O sea De que estaban todos Estaba Ian Estaba Les Estaban todos Pero solo estábamos tú y yo Para mí Y se la estoy quedando Neta Dímelo Para que No sé Se toman Porque O sea O sea Yo Te juro Que no sé O sea Que te estás refiriendo Porque O sea Primero Te puedo retirme Estas cosas Pero Cuando te saludo Te saludo normal Como cualquier persona O sea ¿Qué es lo que vos O sea Capaz que vos Te estás imaginando Cosas Que nada que ver O sea Yo tampoco Quiero que Quedar mal Tipo O sea No quiero Que Solo quiero Desilusionarte Digamos Pero Es muy raro O sea Que me digas esto No entiendo nada O sea Nunca Nunca sentí nada O sea Nunca sentío No sé No sé Como decir Porque capaz Que te interrumpa El corazón Pero nunca O sea Nunca sentí O sea Nunca hice nada Que yo Que digamos Y no es por mala onda Pero Dios Dios O sea Es que yo soy hetero Y no Me gustan las chicas ¿No? Sí O sea Eso es súper Tipo 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 No sé O sea Siento que es como Un rollo O sea Que yo sentí Que tú Como que querías Darme a entender Es que Porque no Tipo Mi hermano Mi papá Siempre estamos Todos sentados Y es raro Pero o sea Neta Y yo Fue como algo Que no sé Como que salió O sea Algo algo especial Digamos O sea Tipo Si no O sea Dímelo a la cara Y así Es como Que está Pendeja Dejo De ilusionarme Y ya Te lo digo Porque O sea No para que dejes De hacer eso O sea Que me saludes Y ahora me tratas Como mierda No Pero eso es como Para yo Saber que no O sea Si tiene la verdad O sea Es como un poco Incómodo Y sobre todo Ahora como Venga O sea Cuando venga Grabar Ahí va a ser Más Y como Todavía Pero o sea Te juro No O sea No pedí de que me Se me fuera De hacer así De tener un tío O sea No sé Que decir Te juro De volverme Novia Así Como te tengo La confianza De decirte O sea Solo Es como Que tú No es que No me hayas Dicho Que Que sentías Salvo Pero en mi mente Como que Tú me estabas Dando señales ¿Sabes? Entonces Es como De mejor Te lo digo A ti En la cara Para que tú Me digas Como No wey Estás pendeja Solo te estabas saludando Navidad es difícil Ya sé Déjame en paz O sea No quiero ser mala onda Pero digo Es un poco incómodo Porque yo Yo sé Yo sé Así que tenemos La confianza Para hablarlo Que somos incómodos A mí me pasa Por ejemplo Que una persona Homosexual Me da la polincia O persona En un andro Y como que Piensa que yo soy También homosexual Y es tipo Y es tipo O sea No No lo soy Y hasta Me da pena Decirle Que no soy Homosexual Porque me da pena Que ese O sea Esa desilusión ¿Entendés? O sea Porque me ha pasado Que tipo No sé Es que como No O sea Que para quien No me asustan Ay Jerry Por favor O sea Igual Digo Lindo me pareces Obviamente Pero Soy este O sea Si que este Dile un beso Dile un beso ¿Tienes? Ah Malito O sea ¿Vos pensás Que yo soy un pendejo? Fede Pena que es un pendejo No soy un pendejo Jerry A ver Chicos Quiero que me digan Que tan bien actúe O que tan mal actúe O sea A ver Explícame una cosa ¿Vos te pensás que yo Voy a crearme Esa broma Primero con una luz Voy a ir a esta TX Hablando Tiktok Chicos No sé si ve la luz ahí O no se ve la luz ahí O sea Tú después vas a pensar Yo soy Fabi Gioning Soy youtuber Hace siete años No hay forma De que me creas Una broma Chicos Eso regresa a YouTube Federico Chicos Dicen que No matas bromas ¿Cómo se dice eso? Entra broma No es cierto No es cierto O sea Tenía suerte Que me avivé Porque podría haber dicho Fácilmente Ah esto es una broma Me estás filmando Y te puede haber cagado el video Y no tenías video que subir Pero soy buena onda Y actúo Sabiendo que soy O sea Vuelve la puerta a pensar Te mandas un mensaje Que dijera saber conmigo Ok Pero cuando Había una razón Para hablarte real Te dije que quería Grabar con Gioning Pero que nadie me pasa El picho WhatsApp Ah por eso me lo decías Por WhatsApp y listo Pero cuando vengo Y estás vos solo en el cuarto Y una luz blanca Y dices tipo Estás grabando TikTok Te dije que estabas grabando TikTok Igual está buena Creo que quedó bastante bien Mi hijeta cuando me dijiste Dije Igual me pareció lindo Fue como de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y yo ¿Qué haces? Igual tipo Ya como estaba acá Dije Estaba pensando La cámara ¿Dónde está? Estoy tan acostumbrado Pero dije acá Acá no es imposible Porque está cerrado O sea Tiene que estar sí o sí Los peluchos de allá Después me das El 30% del dinero Que viene en este video Si quieren que Haga la venganza ¿Por qué? No, no, no Venganza no Díganme ¿Qué broma quieren que haga acá? Muchísimas gracias Por ver este video Ya les dije pronto En mis redes sociales Les estaré diciendo Como está la dinámica Espero ya poder subir El video semanal No, muchísimas gracias Por ver este video Y esperen una broma Porque una broma Aunque sea no a Fede O alguien a alguien Que sí se la crea Yo creo tantito Chao Gracias Chao Chau 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 Chau